Hola, ¿cómo están? Hoy seguiremos reciclando. Les voy a enseñar cómo hacer un mini gavetero que les servirá para guardar cosas pequeñas. Vamos con los materiales. Necesitarás 8 cajas de fósforo vacías, cartulina, papel de colores, guma de pegar y tijera. Pega 2 hileras de 4 cajas de fósforo cada una. Une y pégalas entre ellas. Corta una pieza de cartulina del tamaño del fondo del gavetero y pégalo para que no se salgan las gavetas. Forra sus lados con el papel de colores que escogiste. Corta 8 cajas de fósforo. piezas de cartulina para hacer las agarraderas de cada gaveta. Podrás personalizar tu gavetero de la forma que más te agrade. ¿Te gustó? Pues ya puedes guardar tus objetos pequeños sin temor a que se te pierdan. Recuerda escribirme. Los veo pronto.